DRAGON BALL DRAGON BALL DRAGON BALL IMPROVEMENTE YO SURE DECUERDO EN ESO PERO ES TALLEZAN HACIENDO CASTING PODEAS SALIR ALGO BULO EExplico DEFINITIVAMENTE NO PONDRÍA A UN ACTOR ESTADUNIDENSE YO POR ESO TE ESTO DICIENDO QUE NO TIENE QUE SER ESTADUNIDENSE FORTUNIDENSE PUEDE SER CANADIENSE, PUDE SER DE COLOMBIA, DE VENEZUELA, AGENTINA, BRASILENO Y QUIERES Si acaso pondría a Andrés de 18 una finlandesa en ese sentido Pues si, ajá En más que aquí, ya he visto unas imágenes de número 18 Ah, las de Félix Podría quedar, sería imposible Es lo que te digo Y habiendo tanta gente que hace cosplay en toda Latinoamérica ¿Podrías encontrar a alguien que pudiera dar eso? ¿Te explico? Nada más por decirlo Un buen cosplay no es de ponerse una peluca Hay gente que hace cosplay, que se pinta el cabello, se piña el cabello Vea la forma de hacer que le quede el pelo De la forma que trae el personaje Ellos pueden hacer todo lo que quieran Pero no es Goku Si puedes crear una número 18 que se parezca Pero un Goku no Un Vegeta no Un Vegeta tampoco ¿Cómo sabes? O sea, Crisín sí ¿No? Sí, cualquiera Una historia Una historia paralela y que sea de Crisín, ¿no? Iba a decir una estupidez a cámara y no lo voy a saber ¿Sabes cómo? ¿De qué forma podría ser? ¿Usted vio la película de Beowulf? ¿Usted viola? No ¿Usted viola? Bueno, esta película de Beowulf Se hizo como un estilo de live action pero también como animación Es decir, veíamos un Anthony Hopkins o una Jemila Jolie que sale con la mala Si se le ven las opciones de la Jemila Jolie, pero es una animación O sea, es una animación que sale muy bien Pero definitivamente no la pondría por una simple y sencilla razón Todas las animaciones gringas a excepción de unas cuantas han valido mal ¿Qué me hizo usted de Tomb Raider? Creo que se nos ha conocido Pues no, pero también se llevó a... Es eso Caricaturas Caricaturas Me dan ganas de ponerme desodorante Caricaturas gringas Por el estúpido comercial del desodorante Caricaturas gringas que fueron buenas Laboratorio de Dexter Las sombras aventuras de Billy y Mandy Coraje, Scooby-Doo Johnny Bravo Johnny Bravo Eddie 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 Es porque el papá también Los pica piedra, toda esa madre Pero estamos hablando de hace... Los de Hanna Barbera Hanna Barbera Hanna Barbera Los cabrones que están aquí se van a centrar en un punto Y es en los niños Y es ahí donde nosotros Los que atesoramos esta animación No entramos, no tenemos que abrir Por eso estoy diciendo que usted como lo haría Porque entonces sería algo hecho por usted Pero es que... es que nos pone solamente esa opción Y no nos pone la opción de Nunca jamás lo haríamos Exactamente O sea, tú te estás quejando de cómo lo hacen los demás Se te está dando la oportunidad Que tú lo hagas, güey ¿Cómo lo harías? Tengo China libre Tengo China libre Es que, güey... Sería cuestión de hacerlo... Presupuesto de... Presupuesto de... No, tienes presupuesto de hacerlo con la gente que está en América No tenemos presupuesto para atraer gente de China No tenemos presupuesto para atraer gente de China Actores de... Actores de América En general Del continente americano Sí, por eso es fácil Ninguno Ninguno Pero... ¿Pero por qué? Bueno, si tenemos... Es como dice... Si tenemos... El... 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 Queda abierta prácticamente Pues la hacemos armado Sí Pero... O sea... ¿Por qué si te quejas de algo que... No, a ver... ¿Cómo hacerlo? Entonces... Ok, la historia va por mi cuenta ¿No? Pero es que... Es que ya te decimos... O sea... Sí... Todo... Todo... Todo es el tuyo Lo único que tienes que hacer es encontrar actores... De América Nada más No se me ocurre a ninguno Pero así te lo juro a ninguno De los que conozco en el showbiz de estadounidense Ni de Canadá porque no conozco Y mucho menos de México ¿No? Que pueda hacer... Y de ahí ya tienes problemas Porque es el personaje principal Podrás poner una vieja bien buena para hacer a Bulma, a Milk ¿Y por qué forzosamente tiene que ser conocido? Pues porque si eres desconocido ¿Por qué no... ¿Por qué no buscas en los teatros? ¿Por qué no buscas...? O sea... Si vas a hacer un casting de esa magnitud Debes de buscar talento fresco, talento nuevo Para que relacionen con la... Con el rostro de esta persona O sea... O sea... ¿No tendrías que hacerlo con alguien Que ya tiene un rostro públicamente? Estás proponiendo a alguien O sea... Una forma de escoger a un actor Que fue lo que hicieron En Dragon Ball Evolution Cogieron un total desconocido Y ahora... Y lo hundieron más O sea... O sea... Sí... Pero... Lo hundieron por el guión que traían Por ejemplo... Yo digo que... O sea... Es que ni siquiera lo que voy a decir Lo voy a preguntar Vamos a asegurar Vamos a asegurar que a ti te dan un presupuesto Para los caballeros del Zodiac Y estamos hablando de caras Que no son fáciles de encontrar ¿No? ¿Lo harías? No... No... Tampoco... Las caballeros del Zodiac Tampoco se pueden... Hacer en... De hecho... Creo que sí está un proyecto Para sacarlo en... El libro chupero japonés Sí... Bueno... Hay... La buena noticia Para empezar lo pondrías a sencilla en la escuela No... No... Es que ahí... Ahí entra el conflicto de... Un guión Exacto... Pero... Si no tienes... El guión es fácil Es que ese es el pedo El pedo... Es que ese es... No... Es que ese es el pedo Si tú tienes un mal guión No importa el actor que traigas Tu película va a ser mala Entonces... Entonces... Si tú vas a hacer un buen guión A ver... Te vale verga que... Me voy a aventurar Me voy a aventurar Me voy a aventurar Como Goku Voy a poner a... Si... ¿Por qué haces esa cara? Chuck Norris No... Voy a poner a... Si no es Star Wars Puta madre ¿A quién pongo? Esperen... Chuck Norris podría ser un buen maestro Roshi Wey Si... Si... Te vienes hablando de parodia No... Es que mira... A lo mejor no soy... De hecho yo no soy la persona indicada Porque a mi me gusta el anime ¿No? Pero si me pones a exigir así Puta madre Buscaría por los confines del universo A un cabrón Que me... Que en primera A los... De un rango De los 19 a los 29 años Estuviera mamar Super marcado Lo iría a buscar a un gimnasio ¿No? A todos wey En un gimnasio O sea... De plano les diría Todo el showbiz de verdad Wey... No me sirve para este proyecto ¿Por qué? Porque para empezar Tiene que estar mamá acepto ¿Qué? Ya llegó Pero eso es a lo que me refiero ¿A quién pondrías? Ahí ya tienes una gran solución Buscarías en un gimnasio Y ya lo de menos Es darle clases de actuación A la persona que va a hacer Ahora Indicarle el camino Hay que cambiar el guión Que difícil Está en hacer un guión De Dragon Ball O sea... Es... Cinco minutos de paz y tranquilidad Llega al super marcado Hace un desmadre Pelea contra ese wey Lo... Lo mata Y otra vez Otro cinco minutos anterior De la película Ese es el pedo No Realmente Todo el pedo de Dragon Ball Evolution Fue eso Fue eso Exactamente Que su guión Y su guión Y que la chila sea la super ruina De la escuela La mi hija Y o sea... Es que ese... Ese fue el pedo realmente Que la historia daba asco Por eso si tú tienes una mala historia Vas a tener malos efectos Mal... Todo Toda tu película va a ser una basura Ahora Si es sencillo Hoy lanzamos algo Que agarran a todos los fans de Dragon Ball Y les dicen A ver... ¿Cómo vas a querer la película de Dragon Ball? La vamos a hacer Y ya te dicen No, pues... Que venga... No sé... Que venga Vegeta Algo un desmadre Peleen contra él Y... Y que... Y que Goku no vaya a la escuela Y que venga de otro planeta Y así ¿No? Ya... Como todos los fiches fan Porque todos... Todos piensan igual Entonces... Como quieren ellos Se va a hacer la película Ah... Ahora... Ya se me fue el lado ¿Estamos explicando esto? No... Ahora... Ahora... El problema va a estar En cómo hacer que la gente vaya al cine A ver esa película Porque... La imagen ya está destruida Y tú vuelves a decir Dragon Ball... Eh... Regresa O Dragon Ball inicia ¿No? Y la van a poner en el cine ¿Quién va ahí? Tú vas y le das promoción Y ahora vas a encontrar... Vamos a... Una suposición A Brad Pitt como... 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 Para que... Venga taquilla ¿No? Cuando no es femenina Pero es que... Volvemos a lo mismo ¿Por qué meter gente conocida? Gente que ya tiene un rostro wey Bueno... Entonces te voy a decir Vamos a meter a... A... A Claudio Suarez wey ¿Lo conoces? Sí es el emperador wey Vamos... 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 Es... Es una suposición Empieza desde abajo wey Te doy cuenta que no conoces a Brad Pitt Pero lo metemos wey Nadie conocía a Superman wey Metemos a Superman wey ¿No? Metemos a Superman como un pooh wey Y a partir de ahí wey O sea... Ese wey va a ser mi trilogía O lo que... Lo que vaya a sacar Siempre va a ser wey Wey sencillamente El actor de Harry Potter No mames no wey No por qué... No 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 O sea... Con respecto a que... Nadie lo conocía Antes de... De que... Entrara a la saga de Harry Potter Era un total desconocido wey Estás... 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 No no no... Pero yo no me estoy diciendo En el... En el... En el... En el... En el... En el aspecto de que estás diciendo Bueno... No voy a tener taquilla Porque pues... No es conocido el actor El actor que hizo Harry Potter No era conocido ¿El Superman tampoco era conocido? Por eso digo... No no no... Pero en Harry Potter se... 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 Sí... Pero... ¿En quién estás entrando? La historia... Harry Potter... No en álbum... Lo siento... Entonces... O sea... Lo mismo puedes hacer con... Dragon Ball... Puedes agarrar... Meter a un completo desconocido como Dragon Ball... Y meter a su alrededor... Estrellas wey... Pero o sea... Yo estoy hablando... Porque también tienes que hablar... Porque va a pasar esto... Tiene que haber mercadotecnia dentro de todo... Porque si no... ¿Cómo vas a lograr que la gente... Se meta al pinchecine a ver la película? ¿Cómo hicieron con Harry Potter? Existiendo... Existiendo... Es que eso era un concepto... Era un concepto nuevo... Sí... Pero como lo hicieron... O sea... ¿Cómo hicieron? Metieron a su alrededor de estrellas de renombre... Sí, sí, sí... No, pero... Y gracias a las estrellas de renombre... Se le dio... No... 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 Harry Potter porque era una historia totalmente nueva... Exacto... Y... Es que es diferente... Es que es diferente... No era una historia nueva como tal... Porque ya había libros... Lamentablemente... Lamentablemente... Por eso... Pero es diferente... Porque lamentablemente... Dragon Ball Evolution ya existe... O sea... Y aparte... Lo más importante de todo... La banda que quisiera ir a ver... O sea... ¿Cuántas películas de Spider-Man... No han destruido... Y sigue teniendo el éxito... El éxito que tiene... Bueno... Porque va dirigido un... Un... Público infantil... Porque si te pones exigente... A mí me gustaba el Peter Parker... El Peter Parker anterior... Es que... Una cosa es ser contrenas en todo... Pero no se compara... No se compara... O sea... ¿Qué vas a comparar a Spider-Man... Con las películas... Como tú quieras que no te hayan gustado... Ya sé que no se comparon, wey... Pero... A Dragon Ball Evolution y la historia... O sea... Estamos... Estamos compitiendo contra una gran... ¿Qué? Franquicia, wey... Pero... 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 O sea... Ya está destruida... O sea... Si yo... Si yo... Te digo... O mañana... Si tienes... El poder de... Restaurar el nombre... Y con eso llevarte... De paso... Gloria... Porque pues bueno... Por eso... Has creado algo... Mucho mejor... Que lo que ya estaba... Que lo que ya estaba... Antes de decirte... De contestarte... Porque... Por eso... Quieres... O sea... Ahorita no vamos a meter... Si yo mañana... Te saco un poster... Próximamente... Dragon Ball... Dragon Ball... De Peggy... Sí... Este... 2.0... Y este... No vas... Vamos a competir... Primero... Con Dragon Ball Evolution... Y la... Tenemos aquí... Y la anime... Que eso ya es... Bastante... Ahora... Tenemos que... Competir contra eso... Y eso ya es mucho... ¿Cómo más... Vamos a meter... A toda la gente... Contratamos a un... Muy desconocido... Carlos... Meranguito... No sé qué... ¿No? Ya tenemos aquí... Vamos a meter como... Todo... A teo Gonzales... Ve wey... O sea... Tienes cómicos wey... Entonces tú dices... Rodealo con gente... Con gente famosa... Que ya tenga... Ese... 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 ¿Cómo se llama? Esa historia... Dentro del ámbito... Ahora le va... Entonces... Meto a Goku... Que sea... A Fernandito... Tal... Y meto a... 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 Como... Como... Vegeta... A Brad Pitt... No... No seas pendejo... Obviamente si vas a... Escucha... Escucha... Si vas a meter a los Saiyajines... De tal forma... Pues... Buscas... La manera de que sea de la misma forma... ¿No? Que los Saiyajines no sean conocidos... Entonces... Voy a... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes los únicos que se me podría antojar... Como los Saiyajines? ¿Quiénes? A los Espartanos... Ah... Puede ser... O... Tal vez... En Aquamar... Un wey ese... Que salga como Raditz... ¿No? Bueno... Ahora... Hay que competir... O sea... Yo no... Traería un desconocido... Traería un wey... Que... Que ya tenga... Cuando menos... Público femenino... Que vamos a ir a ver... Lo obligaría a ver el anime... Ahora... Ahora... Tendrías otra cosa... Tendrías que entrar con tu... Y la mercadotecnia tendría que estar... Equipo... Tus personas... Tus actores... Para que se... Familiaricen con el anime... Para que vean... Como es el anime... Realmente... Y lo más importante de todo... No es para poder... Que no vaya a la escuela... Que... Y que Goku no vaya a la escuela... Y no es para poder... Es que... Es a lo que me refiero... Tú vas a reivindicar... El nombre de Dragon Ball... En life... Me explico... Si puede ser clasificación... Si puede ser clasificación... Va... Estarían... Tal vez sí... Pero no es imposible... Güey... No es imposible hacerlo... Si tú me sacas un póster... Te acabo de la risa ahorita... Por lo más que... Por lo más que... Por lo más que... Por lo más que me prometan que... Vamos a ser fiel a la historia... O sea... Imagínate... Los que piensen como yo ahorita... O sea... Tú irías... O sea... Una historia ahorita... De Dragon Ball... Donde te prometan que... Que todo se vaya a brincar... No... Es que realmente... Va a ser Dragon Ball... Sí... O sea... Donde realmente... Tú sepas que realmente... Va a ser Dragon Ball... Irías así... Híjole... Tendría que ver como... Tendría que... Yo... O sea... Tendría que ver como 5 trailers... Como para... Es que... Esa es otra cosa... Tendrías que hacer buenos trailers... Trailer de buena calidad... En donde estés demostrando tu producto como tal... Pero... Si tengo China libre... Pero... Bueno... Para empezar... Bulma y todas ellas... Para empezar... Ya si uno me lo está... Me lo están imponiendo... Que a fuerza sea uno americano... Puta... Volteo a ver a los espartanos... Te... Te digo algo... ¿Tienes gente que da el tipo de... Las chicas japonesas en México? Híjole... Híjole... Limen... Ya está grande... Hiromi... Hiromi es una cantante que salió de la academia... Y da el tipo japonés... A ver... Pero como está hasta 90... 60... 90... Está bien... Porque Bulma es así... Y tú... Obviamente no vas a meter a Hiromi de Bulma... Solo la puedes meter de... Rellelos... Por decirlo así... Podrías buscar a alguien para Bullman que esté tal cual lo quieres No te pases de mamada, eso sí está bien culero ¿Cuándo ya duró 40 minutos de esta discusión? Bueno, probablemente hayan visto que esto se hizo en dos segmentos Fue desafortunado porque pues entramos en una discusión buena, ¿no? Ya no dices ni mis recomendaciones ni mi pregunta Puedo darla, puedo darla señor, todavía hay tiempo Cada segmento dura 20 minutos Pues bueno, esto ha sido todo por este segundo segmento En el anterior pues habrán visto un continuará Pónganos aquí abajo en los comentarios qué opina usted sobre este tema Porque es que es interesante y realmente si te pones a pensarlo Bueno, pues yo lo haría de esta y de esta forma ¿Para qué? Pero había mucha gente que lo dejamos por la paz y no sé por ni mal Es más, con ese presupuesto hago otra vez Pero, o sea, güey, el chiste es... O sea, jugártela Pues sí, jugártela ¿Tú cómo te la jugarías? Es que el problema es que es con... Lluvia de mercado Porque aparte, a ver, exacta Es que eso es a lo que me refiero Tú haces un producto bueno, le das... La difusión ¿Quién te lo quiere? El problema es que ya existió algo muy evolucionado Bueno, ese es un gran problema Pues es que si te acuerdas a estar en eso, pues... ¿Y quién te dice que todo lo contrario, no? Ganes millones con eso No, claro, tendría que ser... O sea, yo tendría que preguntar O sea, para empezar Pues es que por eso le vas a dar... No sería clasificacional Exacto, le das una clasificación que sea solo para un público que entienda la historia como tal No te vas a centrar en un público infantil Porque sabes que la historia de Dragon Ball no es así, güey O sea, pues eso ya está... Pues mucho desde antes, ¿no? O sea, de eso quedó en la parrón ¿No? Entonces, por ende, vas a agarrar y vas a hacer las cosas... De tal forma Sí, o sea, sí entiendo que quieres que sea... Inclusive la podrías hacer hasta pornográfica, güey No me voy a desestilar de mi madre No sé, yo ahí sí le entraría Bueno, bueno... Ese es a a qué me refiero Él acaba de tener un punto de vista muy diferente Al decir que podría ser pornográfica, güey Se abrió otro mundo de posibilidades, güey Llegamos como cinco semanas hablando de un mundo Bueno, ya habla porque lo estoy diciendo No son cinco semanas, han sido solo dos Esa madre que está saliendo Yo soy DJ Pingüino Mix Y nos vemos en el siguiente señores